Tres meses desde la puesta en funcionamiento de este co-working y vivero de empresas y queríamos tener una celebración especial, una celebración a través de un networking, que es ni más ni menos que juntarnos, todas las personas que trabajan alrededor de este centro, del Centro para las Iniciativas para la Formación y el Empleo, además unido a otras asociaciones de empresarios, unido también, como no, a entidades de conservación de los polígonos industriales, porque queremos convertir el CIFE, queremos convertir este vivero y co-working, queremos convertirlo en un centro de referencia para los empresarios industriales de Fuenlabrada. Yo en breve tendré también una reunión e invitado a las entidades de conservación de los distintos polígonos industriales de Fuenlabrada a este edificio para que lo conozcan y creo que el CIFE no solamente tiene que ser un lugar donde vengan los demandantes de empleo, sino que también, y es fundamental para la ciudad, ser un sitio donde los emprendedores lo tengan como punto de referencia, por dos cuestiones fundamentales, porque generan riqueza para la ciudad y porque van a necesitar de esos trabajadores que también tenemos la oportunidad de ofrecerles desde nuestras oficinas. Una oportunidad muy interesante de conocimiento de qué es lo que está haciendo la persona que trabaja al lado de tu lugar de oficina, o sea que aquí están conviviendo personas que se dedican a distintos sectores y es fundamental el hecho de que tengan contacto, que sepan qué actividad se ocupa cada uno, porque de ahí van a salir o bien contrastar situaciones que han pasado los unos y los otros, los emprendedores no dejan de ser valientes, que apuestan su dinero y su talento para generar una idea empresarial y van a tener la oportunidad de saber qué han vivido y qué han pasado otros emprendedores como ellos y sobre todo incluso a lo mejor salen relaciones incluso empresariales.